Si amén estuvo lindo, ¿cuánto espera bendición en esta noche? Más lindo todavía Vamos a estar bien atentos para escuchar el mensaje de la palabra del Señor Cada persona, cada amado hermano, cada amado amigo, esté oyendo cuidadosamente Según usted te escucha, no falle el Espíritu de Dios en bendecirle esta noche de victoria Y esté atento, bien atento, oyendo cuidadosamente La fe viene por el oír en la palabra, y según usted escucha, no falla Dios en impartirle fe Para que te arrebate bendición grande del Señor en esta noche gloriosa Bendito sea el nombre de Jesús Hay poder en Jesucristo Y hermanos y amigos Dice la Biblia Llegan con mucho cuidado Porque hay palabra especial de Dios en esta noche Siento el toque y la presencia del Señor Dice la Biblia Lucas Capítulo 17, verso 26 Que así como fue En los días de Noé Así será también en los días Del retorno de Jesucristo, el Hijo del Hombre Bendecidos sea Dios Quiere decir que cuando la tierra Viniera a una condición de vida similar a los días de Noé Ahí estaríamos en los días del retorno de Jesucristo Y entonces A la tierra le sucederá algo similar A lo que le sucedió Aquellas multitudes que vivían en los días de Noé Sea bendito sea bendito el nombre de Jesucristo O bien atento para oír las cosas que próximamente van a suceder Y el que no esté en Cristo se agarre de Cristo en esta noche Y el que esté en Cristo Se disponga a buscar de todo corazón y a profundizarse aún más en el Señor Sea bendito el Señor Ahora, ¿qué pasó en los días de Noé? Bueno, la Biblia dice así Lucas 17, 26 dice Y en los días de Noé Comían y bebían Oye, ¿qué tiene de malo eso? Es necesario comer y beber para mantener la salud Pero esa gente no era que comían y bebían por cuestiones de salud Era cuestión de orgías y banquetes y fiestas Era comida y bebida en cualquier cantidad para agradar su carne Mi alma te glorifica, Señor Quiere decir que era una humanidad que vivía conforme a su carne El apetito de la carne era lo que alaba a aquella humanidad A moverse y a comportarse en la forma que hacía Y esa generación fue destruida por el juicio de Dios Pero entonces, ¿qué cosa tan terrible hay en comer y beber para agradar la carne? En vivir conforme a la carne Cuando Dios destruye una generación completa Oiga bien lo que hay Gálatas capítulo 6 Verso 7 La Biblia dice No os engañéis Dios No puede ser burlado Lo que el hombre sembrare Eso cosechará Y el que siembra en la carne De la carne cosechará corrupción Pero el que siembra en el espíritu Del espíritu cosechará vida eterna ¡Glorias a Dios! ¿Qué le pasó a la generación de Noé? Sembraron en la carne Comida, bebida, fiesta Baile Orgías Se corrompieron Y cayó el juicio de Dios y lo destruyó Y como fue en los días de Noé, será ahora Si es que estamos en los días del retorno de Jesucristo Lo mismo tiene que estar sucediendo ahora mismo en la tierra La humanidad corrompida La humanidad torcida La humanidad buscando solamente los apetitos de la carne Y el juicio de Dios a punto de caer Sea bendito el nombre de Jesucristo Ahora Estaremos realmente ahora mismo en días como los días de Noé Escuche bien lo que sucede en la tierra En las playas Lugares muy lindos a veces Precioso la naturaleza En todo su esplendor creada por Dios Va la gente a veces que no sepa ni caminar como hormigas en la arena ¿Pero a qué van? ¿Van acaso a alabar a Dios? ¿Van a dar gracias a Dios por tantas bendiciones que nos ha dado? ¿Van a adorar a Dios? ¿Van a comer? ¿A beber? ¿A broncearse? ¿Quieren estar más oscurito? ¿A pasar el día entero ahí? ¿Sin hacer nada? Palabra sencilla Agradar su carne todo un día Sea bendito el Señor Jesucristo Millares se mueven en ese movimiento Los cristianos no tenemos parte ni suerte con eso Oigan bien los creyentes que están aquí Los creyentes que están aquí Estamos en el mundo pero no somos del mundo Somos de arriba Y la palabra dice Pensate en las cosas de arriba No en las de la tierra Porque si es verdad que somos creyentes Si es verdad que somos cristianos Si es verdad que somos nuevas criaturas Dice Estamos muertos al pecado Y muertos al pecado Estamos escondidos con Cristo en Dios ¡Alamados sea Jesús! Quiere decir que las playitas no es lugar para nosotros Nosotros no podemos perder tiempo en esa basura Estamos en días finales, postreros Y necesitamos el tiempo para las cuestiones espirituales El tiempo para acercarnos más a Dios El tiempo para orar más El tiempo para visitar la gente que está perdida Y hablarles de Jesucristo Necesitamos el tiempo para ayunar Para leer la palabra No hay tiempo para playa Eso para los del mundo ¡Alamados sea Dios! Los parques del deporte Se llenan en ocasiones que no acaba una persona más ¿A qué vienen? A gritar a toda boca A apostar el dinero A comer, a beber A entretener su carne Como en los días de Noé La sociedad Gente de la alta alcurnia Tienen sus clubes Sus lugares de reunión ¿A qué se reúnen? Van a dar gracias a Dios por los hijos que le ha dado Por la preparación académica y agricultura que tienen Van a alabar su nombre por tantas bendiciones A comer y a comer y a beber y a bailar Y a pervertirse A agradar su carne La religión del mundo tiene sus fiestas en las plazas Predican la palabra Ni en sueño Oran por los enfermos Se le olvidó que eso es apostólico Llama a la gente al arrepentimiento ¿Qué van a llamar al arrepentimiento? Si no se han arrepentido ellos ¿Quién van a llamar al arrepentimiento? Mi alma te alaba Jesús Bendito sea el Señor Jesucristo De lo que usted no tiene no puede dar Usted puede dar de lo que tiene Si no tiene, ¿a quién le va a dar? Tiene que buscar para que tenga algo Nada de eso Esas fiestas son fiestas de baile De juego De comida De borraquera Fiestas satánicas y mundanas Que son una vergüenza y una mancha para nuestro país Sea bendito el nombre de Dios A entretener la carne A eso van Bendito sea el Señor Jesús La televisión Yo creo que no hay forma de comunicación más tremenda que la televisión Cuando nosotros predicamos en países A veces de los más pobres Y pasamos por campos tan y tan pobres Recuerdo una travesía que hicimos en México Donde hospedábamos a la campaña Íbamos por ahí Y cada casita Que parecía que se caían Había una antena de televisión Nevera quizás no había Ni ninguna otra comunidad Pero la antena de televisión estaba ahí Eso no había una excepción Quiere decir que la televisión llega a todos lados A todos los lugares Trágicamente La mayor parte de los programas que salen Son programas que lo único que sirven es para entretener la carne Y la gente está ahí horas y horas Y hay quien ve cuatro y cinco y seis horas Y tiene los nenes ahí pegados Y ahí los nenes aprenden a fumar Y a beber y a matar Y a endrogarse y todo lo malo Es una escuela del crimen Sea bendito el nombre de Dios Por eso yo le digo siempre a los creyentes lo siguiente Nosotros tenemos ya, gracias a Dios Alrededor de 20 programas de televisión Por todo Estados Unidos República Dominicana El Perú Paraguay Y otros lugares Y Dios demostró que entrar ahí A quitarle tiempo a Satanás Y poner su palabra en ese lugar Lo estamos haciendo Y esperamos cada día crecer más en este asunto Pero le digo a los creyentes Si usted no tiene voluntad Para ver solamente lo de Dios en la televisión Échale al sexto de la basura Si usted no tiene voluntad Para que sus hijos solamente vean Lo que conviene Lo que es de Dios Lo que edifica Lo que no daña Métale un marronazo de arriba para abajo Que no queda ni recuerdo Porque si usted permite Que los hijos suyos vean con libertad Cuanta basura sale por la televisión Y se le pierden sus hijos No le va a poder reclamar nada A Dios Te va a decir en la cara Tú eras el responsable Tú le pusiste el maestro del crimen En tu propia casa Y no hubo control Dejate hacer lo que se les antojó Y te los mató la televisión ¡Alabándose a Dios! Miren, no es que yo lo hable Es que ahora mismo Psicólogos inconversos Proclaman y lanzan proclamas Arriba y abajo De que la televisión Es la responsable De la depravación terrible De la criminalidad creciente Que hay hoy en día en el mundo Si enseña todo lo malo Aprende viéndolo ahí En su propia casa Tiene una escuela El crimen en la propia casa Por eso damos Gracias a Dios Que haya programas cristianos En este país En las distintas emisoras de televisión Que aunque lo demás sea tiniebla Hay una luz ahí Que le ven cuando sale Y dice Cristo es la respuesta Solo Cristo salva Solo Cristo es el único Que puede cambiar al hombre Y le dicen a la humanidad Repíntanse y conviértanse a él Si se quieren salvar ¡Gloria sea Dios! Bendito sea Jesús La radio Puerto Rico Hay una multitud De emisoras cristianas Como no hay en ningún lugar Que yo haya ido jamás Pero también hay emisoras seculares Por docenas y docenas Y docenas Y la mayor parte De las emisoras seculares El único que traen Es música mundana Novelitas mundanas El rock satánico ese Que pervierte la pobre juventud Basura de todo tipo Y algunos programas evangélicos Que son una luz encendida Ahí que disparan para arriba Y para todos lados El mensaje del evangelio Pero el que tiene el radio Y lo que hace ahí Todo el tiempo es Entretener la carne El que tiene el televisor Entretener la carne Y ahí arriba y abajo Los cinematógrafos se llenan ¿Y a qué va la gente? A reírle los chistes A los adultos de Hollywood A gozarse en la carne Entretenerse A matar el tiempo Como lo dice Noé Todo es cuestión De entretenimiento El de afuera El de afuera es el que manda El de afuera es el que ordena El de afuera es el que apetece Y la gente lo complace Por eso están muertos espiritualmente Porque el sentir de la carne Es muerte Sea bendito en nombre de Dios Muchos se mueven a los hipódromos ¿Ya qué van ahí? A jugar el dinero A comer A beber A pervertirse Entretener la carne Igualito que en los días de Noé Todo está corrompido Todo está depravado Todo está vendido a Satanás Todo está Como le apetece la carne Los periódicos ¿Qué publican? Cuanto crimen hay Cuanta maldad sucede en la tierra Cuanta Cosa satánica ocurre Lo publican La primera plana Mataron a este Mataron al otro Se robaron aquí el banco Hicieron cuantas cosas Todo lo que el diablo hace Está publicado en letras grandes Pero una campaña Donde vemos un muchacho homosexual Las otras noches Venir vestido Con fal de mujer Y con una peluca horrible Que parecía una cosa El otro mundo Y el señor Oliverta Y viene con su traje de varón Aquí es Libre completamente A testificar Con una biblia en la mano Y lágrimas en los ojos Eso no es noticia Porque lo de Dios No es noticia Lo del diablo Si es noticia Todo está en esas condiciones Que hay en la tierra Por eso usted compra el periódico Y yo también lo compro Agarre los titulares Para ver que cosas hay Que sean de valor profético Que nos digan algo Sobre lo que Nos confirma Que Cristo es a punto de venir Y alguna cosita ahí Y si es que lo dijero Y es que al sexto de la basura Al amado sea Dios Porque hay evangelios Que se sientan en un sillón Y están dos horas Con un periodiquito Insensato Que hace perdiendo el tiempo En esa forma Ese tiempo lo necesita usted Para leer la palabra Que es vida Y potencia de Dios Y lo edifica a usted Y lo levanta usted espiritualmente Sea bendito el Señor Jesucristo Esta es época decisiva Hay que moverse con cuidado Hay que moverse Con prudencia Con sensatez Como dijo el apóstol Pablo Redimiendo el tiempo Porque los días son muy malos Y Pablo dijo No como los necios Sino como los sabios Que sí que aproveche el tiempo En lo de Dios Usted está aquí abajo Pero usted no es de aquí Usted es de arriba Usted está aquí abajo Pero usted está aquí Para dar testimonio Usted está aquí Para alumbrar Usted está aquí Para llevarle a la humanidad Noticia de que Jesús vuelve Vuelve ya El Hijo de Dios Noticia de que Hay que arrepentirse Hay que convertirse Hay que ser una nueva criatura Si queremos escapar De la condenación Para eso estamos aquí hermano Mire Culmina ese propósito Que Dios ha puesto en usted Permítale a Dios que Lo manifieste a través de su persona Para eso tiene que Echar a un lado El saltín de la carne Y agarrar las necesidades De arriba del cielo Bendito sea Dios Ahora ¿Qué ha pasado en la tierra? Por causa de ese tipo de vida Que embriaga prácticamente Toda la humanidad ¿Qué ha pasado? Oiga con cuidado Porque usted vea Cómo se cumple la palabra de Dios En Estados Unidos nada más Se dice que hay más De nueve millones de alcohólicos Qué increíble Nueve millones Estados Unidos nada más Que beben diariamente Que muchos están En instituciones de alcohólicos Desahuciados Esperando la muerte Y el infierno Porque los borrachos No entran ajeno a los cielos Y se la vive Qué terrible Pero si hay aquí Alguien que es alcohólico No se ponga triste Hay un Cristo aquí Que liberta Hay un Cristo aquí Que le ama Hay un Cristo que murió por usted Hay un Cristo que quiere Quiere Que usted venga a él Para él darle vida ¿Cuántos alcohólicos Hemos visto en las campañas Libertados por el poder de Dios Sanados completamente Hoy en día están con la familia Hoy en día Certifican de Cristo Hoy en día están firmes En las iglesias Hoy en día son una luz más Que alumbren esta tierra Alabado hacia Dios Aquí no es cuestión De criticar al alcohólico Ni juzgar al alcohólico Ni darle de codo Es cuestión de ir y decirle Cristo te ama Él te va a libertar Permite morar por ti Para que seas libertado Porque no es cuestión De hablar de los otros De volvería Hay coral por él Poner a las manos Y clamar que esos demonios Alcor salgan ¡Gloria sea Dios! Y Dios prometió Liberación ¿Conoceréis la verdad? La verdad Os libertará Lo nuestro no es una religión muerta Lo nuestro es el Evangelio Que es potencia de Dios Para salvación De todo aquel que cree Bendito sea el Señor Jesucristo Hoy en día Los abortos Uno de los escándalos más grandes Se dice que Ocurren en el Real Decín De 50 millones o más Abortos al año Cosa fantástica Es como decir 50 millones de crímenes Y en muchos lugares están legalizados Legalizan el crimen Algunos gobiernos en algunos países Porque cuando se provoca un aborto La criatura está viva ahí dentro Ya respira Tiene aliento del Altísimo Nadie tiene vida Si no está el aliento del Padre dentro Ya respira ahí dentro Ya tiene vida puesta por Dios Y el único que tiene potestad Sobre la vida Es el Dios del Cielo Por eso Cristo Hay una orden ahí Ahí categórica No matarás El que matar Es el arreo de eterna condenación Qué tragedia Que si cada vez que un médico Provoca un aborto Es un crimen Está bajo una condenación de muerte Cada vez que una enfermera participa Está bajo una condenación trágica Una sentencia de muerte eterna Cada vez que una mujer permite Un aborto en su propio vientre Porque se avergüenza Porque va a tener un hijo A lo mejor ilegal Está permitiendo un crimen En su propio vientre Está bajo una sentencia de condenación Y los padres que lo permiten Que lo saben Está bajo una sentencia de condenación Porque el que lo permite Está en las mismas condiciones Que el que lo perpetra Sea bendito en nombre de Dios Que sí que el crimen Se ha legalizado En los abortos Usted mujer Mire, no importa lo que suceda Mujer Si hay una criaturita en su vientre No permita que nadie A la corte Ore a Dios Para que nazca Que si Dios permitió Que fuera engendrado Fuera por la forma que fuera Permita que nazca Que pueda vivir también Alabado sea Dios Solo Dios Dios tiene autoridad Sobre la vida Nadie más puede Ordenar muerte Nada más que él Ni el diablo Puede hacerlo Los ángeles de Satanás No pueden tocar a nadie Si no se lo permite el papá Se pueden mover Millares de ángeles De la muerte por la tierra Y que pueden hacer Nada Que poder tienen Este poder tienen Cero poder Jesús se los quitó todo Cuando papá lo permite Entonces esos muñecos derrotados Tocan los cuerpos Y la gente deja de respirar Lo de adentro Tampoco lo pueden tocar Estos alaban a Dios De gloria a Dios Que todavía está en el trono El papá de nosotros De gloria a Dios Que todavía está en el trono El rey de reyes Y señor de señores De gloria a Dios Que el de nosotros Tiene potestad total Sobre todos los poderes De las tinieblas Alabado sea Dios Amigos Ríndase a Jesús En esta noche El mundo está depravado Amigos Está corrompido Los juicios de Dios Más grandes Que jamás se han visto Están a punto de caer Pero usted no tiene que perecer Hay un Dios que le ama Hay un Dios que Envió a su propio Hijo A morir por usted Hay un Dios que En la persona de Jesús Derramó sangre Sangre bendita Que limpia el pecado Dios ama Gloria a su nombre Esta es noche de victoria Para usted amigo querido Lo han traído acá Para salvarlo Dios no pierde tiempo Y aquí no sucede nada Si Dios no lo permite Todo amigo que está ahí Usted no está por casualidad Usted no está porque Lo invitó al amigo Usted no está porque Sintió curiosidad De ver qué pasa aquí Usted está amigo querido Porque el Espíritu Santo Lo habló para acá Usted está Porque el Espíritu de Dios Lo ala Para que en esta noche Conozca a Jesucristo Usted está aquí Porque Dios lo ama Usted está aquí Porque Cristo no quiere Que usted se pierda Él quiere que usted viva Pero la vida está en Jesús Venga Cristo Y sálvase Gloria a Dios Que están en las casas Mire este pegadito Ahí oyendo Que para usted Hay vida también Allá en la casa Se han convertido Cientos de personas A través de Los programas de radio Que han salido Por teléfono Y los de televisión Se han convertido Cientos de personas Damos gloria a Dios Por eso Porque el único propósito De predicar esta palabra Es que se salve la humanidad Sea bendito Señor Se salven los perdidos Que escapen de la condenación Para Jesucristo Por todos murió Gloria al nombre De Jesucristo Es un mundo Vendido a Satanás Bueno Ese es su príncipe A él está vendido Pero también En medio de esas tinieblas Y de ese mundo Vendido a Satanás Hay un pueblo Que te ha injertado El cuerpo de Jesucristo Hay un pueblo Que solamente piensa En el de arriba Hay un pueblo Que solamente sueña Con el momento glorioso En que suena la trompeta Y volvemos De esta tierra asquerosa Y nos iremos con el Señor Pero mientras esperamos Ese movimiento glorioso Damos testimonio Mientras predicamos Aquí en la tierra Y le hablamos a la humanidad El Espíritu de Dios Sigue moviéndose Salvando y librando A tantos de la condenación ¡Gloria sea Dios! ¡No se calle! Hermano querido Que pronto La puerta se cerrará Bendito sea Dios La delincuencia hoy en día Es algo increíble Ni entrando en la adolescencia Ya jovencitos Casi niños Fuman y beben Se endrogan Roban, asaltan, matan Hacen cualquier diablura Cuando predicamos Campañas ahora en Panamá Predicamos un culto Un domingo por la mañana A las 9 En una ciudad que se llama Puerto Armuelle Allá en el La provincia de Chiriquí En Panamá Y nos quedamos atónitos Cuando los pastores Me informaron Hermano Aquí si hay una necesidad grande Yo dije Bueno necesidad En estos sitios Pero más que hay gente perdida De todos lados Me dijeron ellos Sí pero usted no sabe Aquí Me dijeron Montones de las prostitutas Que son porcientos Y porcientos Y porcientos En esta ciudad Tienen nueve Y diez años de edad Se espanta cualquiera El gran deseo Uno gritarle Señor Acaba de sacarnos Ya esta tierra Y volar para el cielo Contigo Mi alma te alaba Jesús O sea es la tragedia De este mundo Y hay gente Que le echa la culpa A Dios ¿Y por qué Dios permite eso? Por pecador Que eres tú Sonríquete Que el Señor te ama Si el mundo Estuviera de cara A Jesús Y clamando a Jesús El Señor no permite nada Nada sucede Si no lo permite Pero como el mundo Está vendido a Satanás El diablo campeón Haciendo lo que le da la gana No es obra de Dios Es obra de Satanás Para los que estamos rendidos A Cristo Él obra en nosotros Y cambia nuestra vida Y nos pone gozo de arriba Y paz de arriba Y bendición de arriba Y lo de abajo no nos hace falta Porque hemos nacido de nuevo Aleluya En la paz Y en la gloria de Dios Bendito su nombre Pero mientras la gente Este diablo está vendido Ese poder satánico Y su pecado Lo que el diablo impone Lo tiene que aceptar Lo que la carne demanda Por ahí se mueve Y el mundo cada día Estará más hundido Y más corrompido Más depravado Por eso con los que hay Tenemos que cada día Estar más consagrados Y más firmes Y más limpios Y más santos Buscando el rostro de Dios Sabiendo que vivimos En un reino enemigo Vendido a Satanás Donde estamos en peligro Todo el tiempo Pero si estamos firmes En Cristo No se turde vuestro corazón Ni tenga miedo Que el que está con nosotros Es más grande Que todo el mundo Juntos ¡Gloria sea Dios! Bendito sea su nombre Era yo me convertir Yo me llamó a predicar El mensaje del rapto Y me dio Una revelación con el rapto Y yo vi cuando me levanté Y cuando iba pasando Más arriba de las nubes Y a lo alto Miré hacia abajo Salían los periódicos Con letras negras Terribles Y las letras decían Espíritu Cristo Pero enorme de grande Y según yo subía El Espíritu Santo Demostraba Están anunciando Que el Espíritu del Señor Levantó un pueblo Y al lado De ese letrero Había algo más Que no me he dado A mí mencionar Pero yo miré Y vi las multitudes Abajo consternadas Se movían para la derecha Se movían para la izquierda Y yo subía A esa velocidad terrible Pero desde arriba Captaba todo Imagínense Que vamos a ser levantados Con cuerpo de gloria Como el de los ángeles Igualito que el del Señor Captaba todo Y podía notar Que de las multitudes Que se movían consternadas Montones eran evangélicos Que sabían que eran Por eso que usted hermano Conságrese Afírmese Agárrese de Dios Esto no es un juego de niños Esto no es un juego de religión Este es el Evangelio de Jesucristo Donde hay que ser responsable con Dios Obediencia quiero Dijo el Señor No sacrificio Obedezca a Dios Sírvele a Dios de corazón Que esto está a punto De terminarse El fin se acerca Cristo viene ya Todo está cumplido Arrepiéntase Conviértase Y se borrarán Vuestros pecados Vamos a cerrar nuestros ojos Mi alma Te alaba Jesús Inclinemos nuestras cabezas Cada hermano Y cada amigo Mire al Señor Todos vamos a cerrar sus Gracias por ver el video.